La rimanía, mierda o mierda. Voy a buscar en internet cuál es la cantidad normal para tener relaciones sexuales. It's right when my boyfriend wanna fuck a lot of minutes. ¿Cómo la pongo? A lot of minutes, no. Every fucking day. Every fucking second. Pasa así. Y luego... Y ya... Es parte del amor. ¿Qué tiene que ver el amor con tenerlo encima cada segundo? Tú no lo quieres, entonces. No, pero en vez de estar así como... No, no. Amor. Amor, ¿por qué te amo tanto, amor? Me da gusto también que sea de batería baja, yo sea batería Duracell. A veces nada más le digo jugando, que amo a culieras, pero no, no amo a culieras. Que si es una mañana en la noche, está bien. Oye, a ver. ¿Así lo hacías tú antes? De la mañana y de la noche es mucho, eso sé. Creo que en una relación importante, exitosa, tiene que haber el cuchicuchi. Que le dé, porque si no... Entonces tú le niegas el cuchicuchi al hombre, el hombre va a salir a buscar cuchicuchi afuera. Entonces dime, ¿quién es que quieres? ¿Cuchicuchi aquí o que yo ando cuchicuchiando afuera? De que tiene que aflojar a la panache, cuando yo te diga. Que cuide mucho ese detalle, porque por... con Arry andan muchas muchachas y tiene que tenerlo bien satisfecho para que no voltee a mirar a nadie. Más en NBCUniverso.com Más en NBCUniversario